¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de God of War 3, continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, en donde terminamos de completar todas las trampas o el laberinto de Dédalo, que es toda esta zona de aquí, que por cierto, se me olvidó revisar si había aparecido algo, porque hay ocasiones en las que después de que terminas, según recuerdo, hay veces en las que después de terminar aparecen cosas, pero al parecer, no es el caso. ¡Uy! Estuve a punto de tirarme al hoyo. ¡Vamos, vamos, vamos! Y aquí necesito los cestus de Nemea para meterle unos guamazos a esta cerradura. Ahora sí. ¿Quién está aquí? ¿Quién está? ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡Pandora! ¡Oh, Pandora! ¿Qué te ha hecho? Nada, estoy dormida. ¿Pandora? Nada, nomás está dormida, se está haciendo. Él me dijo que no volviera a hablar contigo, y que si no obedecía, te haría tanto daño como a mi padre. No temas. Él me dijo que te mataría. No podrá. Debemos marcharnos de aquí. Ven, te enseñaré el camino. Se no podrá, no podrá matarme ni hacerme nada como se lo hizo a tu padre. Ah, por cierto, maté a tu papá. Nada personal, simplemente lo tuve que matar porque... Él quiso matarme primero. En mi defensa, tu papá quiso matarme primero, así que yo lo tuve que matar a él. Cofre. Otro cofre más. Ah, por cierto, vean cuántas orbes conseguimos, ¿eh? Diamontón, orbes, diamontón. Subamos de nivel las garras de Hades. Y según yo, en los niveles más altos de las garras de Hades, puedes elegir un alma diferente, vean. Ahorita tengo la de Quimera, que está bastante buena el alma de Quimera. Pero creo que en las almas más... en los niveles más altos ya puedes seleccionar la del Cíclope. Sentinela, Serpiente, Górgona, Arquero... Bueno, un montón de... de cosas que puedo invocar, ¿no? Por ahorita con la Quimera, sería bueno... Sería bueno invocar a la Górgona si la Górgona... ¿Qué? ¿Cómo la subo? Acerca de ella presiona Círculo. Y luego R1, ok. Estaría bueno invocar a la Górgona si la Górgona pudiera convertir en piedra a los enemigos, ¿no? Eso sería bastante, bastante útil. Pero no sé si lo hagan... ¡Uy! Hablando de esas cosas... Hablando de Górgona... ¡Ahí estás! Lo primero que me encargo es de la señorita Górgona. Que de hecho ya se la cargó, ¿eh? No, no puede ser. ¿Más Górgona? ¡Más Górgona! ¿Por qué? ¿Por qué les gusta hacerme batallar? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Ya? ¿Me la cargué? ¡Ay, carajo! ¡Ah, carajo, carajo! Por poco. Eso estuvo cerca. Eso estuvo... ¡Eso estuvo! Bastante cerca. Yo me di cuenta que me faltaba una, ¿eh? A ver, señora Górgona, venga. Necesito que me recupere mi magia. Si se pudiera, ¿no? No sé si usted tenga esa facultad, pero si se puede... Por favor, porque ahorita gasté... Magia. Hice un acto desesperado por gastar magia. Y pues usted sabe, ¿no? A veces se ocupa. Magia. ¡Claro! ¡Perfecto! Justo lo que yo quería. Cofre rojo. 9000 orbes son las que necesito para terminar de subir al último nivel las garras de Hades. ¡Uy! Y me quedé a nada, ¿eh? 42 orbes para subirlas a tope. Aquí no hay nada. Sí, sí, sí. Ahí voy, niña. Tranquila. Ahí voy. Abrimos ese pequeño lugar para que entre la niña. Presione ese botón. ¡Qué casualidad que tengo a alguien que cabe por ahí! ¡Qué casualidad! Es como si hubiera sido hecho para eso, ¿no? Ajá. Ajá. Híjole, ahora sí a la niña ya se la cargó. ¡Híjole, niña! ¡Híjole, niña! ¿Qué crees? ¡Híjole, niña! Tengo que llegar hacia el otro lado, hacia el otro lado, hacia el otro lado. Bien. Bien. ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Kratos! ¿Qué pasa? No está brincando. Ay, es que es hacia arriba. Qué tonto. A ver. Así. Así. Niña, espera, espera, espera. Ahí voy. Ahí voy. No, olvídalo. Creo que ya no llegué. Ahí voy. Ahí voy, niña. Espera. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Ay, no lo logré! ¡Estuve tan cerca! ¡Kratos! Hacia abajo. Eso. A veces me desespera, Kratos, que no se mueve. ¡Desespera! Ahora sí, sal, niña. ¿Qué? ¿Qué? Si ya había salido la niña, le alcanzaron a rajar las nalgas a la niña, de verdad. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Esta vez sí se va a poder. Esta vez sí la tercera es la vencida. ¡Salta, niña! Bien. La tercera es la vencida. Siempre lo he dicho y lo sostengo. Es que, niña, tampoco tú no te apuraste a salir, ¿eh? Esas dos veces que te moriste fue tu culpa porque... Yo ya te había abierto la escotilla y tú no salís. A ver, niña, creo que tienes que subirte acá. ¡Rápido! ¡Rápido, súbete! ¡Anda! Bien. Ahora ábreme. No sé cómo le vas a hacer, pero ábreme. ¿Cómo vas? Niña, ¿a dónde vas? ¡Hijoles! Ya se me está escapando la mocosa. ¿La jaula? Pues a ver, ábrela. Pues apúrale, niña. Nada más te la pasas hablando. Quiero acción, quiero acción. No ruido. Mucho... ¿Qué? ¿Qué le pasó a la niña? Se escuchó un grito, ¿eh? Se escuchó un grito con la niña. Significa que algo le sucedió. Hijo de su madre. Cayó en una trampa la chamaca. Yo te salvo, niña. Yo te sal... Bueno, espero, la verdad, poderte salvar. No sé cómo le voy a hacer. No sé cómo le voy a hacer. Pero de que te salvo, te salvo. ¡Oh, mira un cofre! Espera, niña, ahorita voy. Ahorita voy. Primero tengo que agarrar este cofre. ¡Hay prioridades! Es que hay prioridades. Antes de salvar a la niña, hay que explorar la zona. A ver, de este lado no hay nada. Ok, niña. Ya voy para allá. Tú tranquila. Tú tranquila. Voy a jalar esto. Y creo que lo voy a lograr. Creo que lo voy a lograr. A ver. ¿Ya te salvé? No. De hecho, creo que la cagué, niña. Perdóname. Perdóname. No fue mi intención, de verdad. De verdad, te lo juro que no fue mi intención que te pasara eso. A ver, vamos a subir por acá. ¡Uf! Sube, sube. Sube, Kratos. ¡Sube! ¡Rápido! 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 Y... ¡Rápido! ¡Rápido! Y aquí. Llegamos. ¡Eso! ¿La salvé? Por favor, díganme que salvé a la niña. No, nada más la volteé. ¡Me lleva! ¡Me lleva! Nada más volteé a la chamaca. Sube, sube. Sube, Kratos. Sube. Sube, Kratos. Sube. Luego a la derecha. Luego más a la derecha. Luego más hacia... ¡No! ¡Me llevó! ¡Me llevaron esos picos! Bien. Creo que me hace falta un poquito más de paciencia. ¿Saben? Soy demasiado desesperado. Y como ya lo habrán notado. No tengo paciencia para esperar a que caigan esos picos. Ahora sí. Sube. Sube, Kratos. Sube, Kratos. Sube, Kratos. Y luego aquí ya me dejo caer. Bien. Y aquí esta palanca. Hay que empujar. Hay que empujar. No, ya se murió la niña. Ya se está ahogando la niña, Kratos. Ya se está ahogando la niña. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Por aquí? Presiono esto. ¿Y luego? ¿Ahora qué pasa? ¿Vuelve a voltear? Ya debería caerse. Ahí está. Ya se cayó. Y ya se le drenó el agua. Pero creo que a la niña ya se la cargó. Poseidón. ¡Rómpete! ¡Niña! ¡Niña! ¿Estás bien? ¡No te mueras, por favor, niña! ¡Te necesito! ¿Para qué abras la flama? Todavía no te puedes morir. Estoy bien. Por aquí. Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces mi preocupación fue en vano. Córrele, niña. Yo te sigo. Tú nada más enséñame por dónde es. Ajá. Más cofres. Partida. Espérame, niña. Voy a guardar la partida. Ahora sí. Corazón de laberinto. Aquí guardamos la partida nuevamente. Y podemos proseguir persiguiendo a la niña. Ahorita que me acuerdo, fue aquí donde me morí un montón de veces. Bueno, no me morí yo. Se murió la niña un montón de veces. Pensé que era en la pasada, pero no es aquí. Y cuando éste llegue, seguro que no me lo agradecerás. Aunque lo parezca, no soy una niña, Kratos. He visto muchas cosas horribles. Yo no tengo miedo. Sé muy bien lo que nos espera. Vi cómo Zeus torturó a mi padre. Vi cómo le golpeó y todo por mi culpa. Debí ayudar, pero tuve miedo. Hefesto hizo lo mismo que cualquier padre. Proteger a su hija. No. Yo tengo la culpa. Le fallé por culpa de mi miedo. El miedo es otro tipo de oscuridad. En esa oscuridad oía lo que los dioses decían de mí. Decían que yo era un monstruo. Palabras que no significan nada. Tal vez. Pero en sus palabras se podía notar el miedo. Miedo a un guerrero cubierto de ceniza. Miedo a ti. Siempre me han tenido miedo, niña. Ver que los dioses tenían miedo me dio un punto de esperanza. La esperanza es para el débil, Pandora. La esperanza nos hace fuertes. Ella nos ha traído hasta aquí. Es nuestra arma cuando lo demás está perdido. Quítate, niña, que voy a abrir la puerta. No me estés dando discursos vocacionales, por favor. Ah, mira, ya llegamos otra vez con este. Es lo que trae la esperanza, niña. Que no se te olvide nunca. Vi unas luces. Se veían como unos pétalos de luz o algo así. Bueno, igual me estaba equivocando. ¡Dédalo! Ya llegué como te lo prometí. Pero creo que no te podré matar todavía. Pero algún día, ¿eh? Algún día te voy a matar. De hecho, creo que es hoy. De hecho, creo que hoy es ese día. En el que te voy a poder matar por fin. De una vez por todas. A la niña no le hagan nada, ¿eh? A la niña no se les ocurra hacerle nada. Nada de nada, de nada, de nada. De nada, de nada. De nada, de nada. Estas mendigas Banshees, ¿por qué? Aguantan tanto estas cosas. ¿Por qué aguantas tanto cochinada? Ay, ¿le están pegando a la niña? ¿De veras? Estas sí le pueden pegar a la niña. ¿Por qué? No deberían, ¿eh? No deberían. Me está quitando mi magia. A ver. Señora. Ya mueras. Toma, 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 toma. Y toma. ¿Podrán matar a la niña? No recuerdo, ¿eh? No recuerdo que pudieran matar a la niña, pero igual y sí. A ver. Vas para arriba. Vas para arriba. Ya no las voy a agarrar con la... Con círculo, porque creo que así me demoro un poquito más. ¡Ey! Ustedes, váyanse a volar todos. Ahora rápido, aléjense de mi niña. Es mi niña, ¿me oyen? Yo batallé para conseguirla. Yo la salvé de las trampas, aunque se murió un par de veces. Pero es mi niña. Búsquense la suya. Ah, si la parto a la mitad. Muérete tú, mono. Si parto a esta a la mitad, creo que... Creo que puedo matarlos a todos. Sí, de hecho, creo que maté a algunos. No sé si a todos, pero... Maté a algunos. Mueres tú. Y... A la niña nadie se le acerca. ¿Tenían que salir estas cosas también? Ahí estás. Híjole su madre. ¡Véjenme mi maquia! ¡A volar todas! ¡A volar! ¡Todas, dije! Se le ocultan. Y si a esta le meto sus buenos trancasos. Tendré más tiempo de matar a los demás. Ni siquiera sé. Yo nada más estoy buscando pretextos para matarlas, ¿no? Golpea. Golpea. Saque esa cosa de ahí. Saca esta maldita cosa de aquí. Ya. Ya basta, ¿eh? Ya basta con ustedes. Ya me aburrí de estar jugando al buena onda. Me aburrí de estar jugando al buena onda. Van a salir en cualquier rato, en cualquier rato. Ay, ni siquiera les puedo dar. Tonto. A ver, ya. Ya. Muéstrate. Tengas miedo. No tengas miedo. Eso es. Sí me gusta. Ya valía. Otra menos. Otra menos. Unos trancasos más. Para que se aplaque. Eso es. Eso. Creo que vamos bien. Vamos bastante bien. ¡Oh! ¡Mira! Le partí la cara. No sé cómo, pero le partí la cara. A ver, tú. ¡Eso! Libera tu grito de miedo y terror. Eso. ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! Con permiso. ¡Ahora sí! Con esto. Estos ya son los últimos. Así que ya me puedo relajar un poquito más, ¿no? Son los últimos. ¡Dejen a la niña en paz! ¿Qué no entienden? Que dejen a la niña. ¿Por qué a fuerzas le quieren hacer cosas? Estos pedófilos. Locos. No quieren dejar a la niña. ¡Solo una niña! ¿No entienden? ¿No entienden que son una niña? A ver, ¿qué pasa si los agarro así? ¡Ja, ja! Si los agarro así, creo que me va bien, ¿no? ¡Ey, ey! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Bregados! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso! 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 Los subes. Los subes. Y les metes sus buenos guamazos. Estos monos. ¡Anda! El otro ya se murió. Ya nada más quedas tú. Necesito vida. Por favor, dime que me das vida si te arranco la cabeza. Por favor, dímelo. Me das vida. ¿Sí? De hecho, tengo toda la razón. Tengo la boca atascada de razón. Muere. Muere. Ya, una vez que les destruyes el escudo, ya fácil. Porque ya nada más los agarras. Y los avientas. Así. Así. Así mero. Y a este que está en el piso. Un pisotón. Y a este. Otro pisotón. Y regresaron más cosas de estas. ¿Por qué? ¿Por qué siguen saliendo? Ahora sí se pusieron bien locos, ¿eh? No dejan de salir estas cosas. ¡Ey! No. Esconda. Cochinada. No te escondas. Cochinada. No te escondas. Y si la levanto. A ver. Según le hice a la otra, le quité esta cosa y le partí la cara en dos. Así que así está súper fácil. ¿Y a ti no te puedo agarrar? Creo que no. Creo que no. O por lo menos lo intenté y no se pudo. A estos no les voy a poder hacer nada. Hasta que no les destroce el escudo. Ok. Entonces destrocemosles el escudo. A fuerzas. Ni siquiera la magia les puede hacer nada cuando tienen ese escudo. Escudo antimagia al parecer. Y tú, cochinada. Muéstrate. Y vamos a meterle sus buenos trancasos. Oye, están saliendo demasiados, ¿eh? Esto se me hace demasiado exagerado. Que saquen tanta horda de locos. Deberían acabarse, pero no se acaban. No se acaban para nada. A ver, tengo una idea. Vamos a subir a su último nivel. Las garras de Hades, les dije que las iba a utilizar. Y creo que es momento, ¿sí? Creo yo que es momento. Vamos a subir de nivel también las botitas. La cabeza de Helios. ¡Uy! No alcancé a subirla. Bueno, ni modo. Sirena seductora. General centauro. Cíclope furioso. Me pregunto si el cíclope... Sí, creo que el cíclope será buena opción. Eso. Buenas a todos. Es que no hace gran cosa esta arma. O sea, sí es buena para personajes débiles como este. Pero cuando llegan momentos en los que tienes que cambiar demasiado de arma, como aquí... A ver si puedo hacer algo al respecto con estos monos. ¡Amazo! Bien. Bien. A ver, veamos en cuánto tiempo matamos al centauro. A ver en cuánto tiempo matamos al señor centauro. ¿Eh? Mira, no lo dejo ni respirar, señor. No lo dejo ni respirar al pobrecito. Lo levanto. Lo levanto. No puede hacer nada. Pobre alma. Ya hasta me dio... Ya hasta me dio pena con él. Le arrancamos la cabeza para que me dé vida. Y ya. Creo que queda una sirena seductora por aquí. Ellas son las sirenas seductoras, ¿no? Yo les decía banshees. Pero al parecer no. Son sirenas. Pensaba que eran banshees. Yo pensaba que eran banshees. No, no. Muérete. Ya, cosa. Salte de ahí. Eso. 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 Eso, eso. ¡Oh, mira! Si las asusas así le sacan... ¡Oh, mira eso! No recuerdo haber descubierto esto antes. Tan... Tan no utilicé las garras de Hades nunca. Que no sabía que hacía eso. De verdad. Nunca las había utilizado. Ajá. Ajá. Ya. Te mueres, ¿no? Por favor, dime. Por favor, dime que tú ya te mueres. Esta ya se murió. Ya se murió. Sacamos almitas. Sacamos almitas. Sacamos almitas. Sacamos. Ya, salte de ahí. Salte de tu hoyo, mona. Ahora, pescamos. A ver. Y ya se muere. No, todavía le queda bastante vida a esta cosa. Utilizando únicamente las garras de Hades, ¿eh? Y eso para que no digan que no las utilicé nunca. Y eso para que no digan que jamás las usé. Te meto tus trancasos. Y creo que ya estas son las últimas. Deberían, ojalá. Ojalá que sean las últimas. Ya. De una vez por todas que se mueran. Vas para arriba. Vas para arriba las dos. ¡Lleva! ¡Dame mi magia! Vamos. A partir esta. A la mitad. Para reventarnos a esta que está acá. Y a esta. No. Todavía le queda. Bueno. Vamos a sacar los de Nemesis. Los de Nemesis ya para acabar con ella. Más fácil. Bien. Es que las de Nemesis las bajan de volada. Hacen demasiado daño los látigos de Nemesis. Aquí tenemos un cofre. Y no sé cuánto duramos aquí. Pero sí fue bastante. Les digo que fue una horda de monos exagerada. Fácil. Ya pasaron unos, ¿qué? No sé. ¿Diez minutos peleando? Diez minutos peleando con esta horda. En el suelo hay un trozo de tela que lleva un mensaje escrito con sangre. Este dice. Espartano. Ningún hombre ha llegado hasta aquí. Tal vez no seas un simple mortal. No te conozco. Pero intuyo que si has llegado tan lejos es porque no eres amigo de Zeus. Debe pagar por romper su promesa y dejar morir a mi hijo. Solo puedo esperar que completes tu misión. No existe mejor final que morir en mi más grande invento. Solo a Icaro pude llegar a quererlo. Solo a Icaro pude llegar a quererlo más. Ahora puedo reunirme con él. Ah, mira. Una carta para mí. Una carta para mí. Es mi primera carta que recibo. Métete niña. Apriétale. Y por favor no te quedes atrapada como las otras veces. Porque cada vez que te metes a algún lugar para hacer algo, terminas muriéndote. No pasa nada. No pasa nada, ¿verdad? A ver, se cierra esta reja. Y luego yo presiono aquí. Y subimos. Y subimos, tranquilos. Icaro ya se murió. ¿Quién lo mató? En primer lugar a Icaro. ¿Quién lo mató? No entiendo. Yo no lo maté. ¿O será cuando se movieron las cajas que se murió? Puede que se haya muerto con tanta movedera de caja. Niña, ¿tienes cómo salir? Porque la verdad... Yo no. Ah, sí. Ya se abrió la escotilla esa. Llegamos otra vez a la superficie de las cajas. Y creo que aquí en la superficie de las cajas puedo encontrarme otra vez unos cofres. De hecho, a mi derecha estoy viendo uno. Inmediatamente a mi derecha veo uno. Y creo que hay otros más por allí. No sé en dónde. Pero hay otros más por allí escondidos. A ver, vamos a buscarlos. A ver, está este de aquí. Que obviamente solo me va a dar orbes porque ya todo lo tengo al máximo. Yo me gustaría mucho que me dieran vida y magia porque la verdad ahorita sí la necesito. Aquí hay otro cofre. Bien. En la otra esquina. Les dije que había varios. Bueno, más de uno sí había. De eso me acuerdo perfectamente. Más orbes. Que ahorita solamente me sirven para subir las armas... La cabeza de Helios de nivel. Ah, ya llegué con la niña. ¿Qué pasó? ¿Qué onda, niña? ¿Qué hacemos? La cadena, Kratos. Mi padre me contó que mantiene el equilibrio del poder en el Olimpí. Ok. Rompe la cadena y eleva el laberinto. Espera aquí. Pero si ni siquiera guardé la partida. Había ahí algo para guardar la partida y no la guardé. Me lleva. A ver, ¿cómo piensas romper la cadena, Kratos? ¿Cuál es tu gran idea para romper la cadena? Ah, ¿ya vamos de bajada? Ok. Vámonos de bajada entonces. ¡Uy! ¡Uy! No, ya choqué. Ya choqué. Ya choqué. Y aquí sí puedo. Aquí sí puedo pasar. Con permiso, piedras. Yo caigo más rápido que ustedes. No sé por qué. Si se supone que deberíamos caer a la misma velocidad. Pero por alguna extraña razón yo caigo más rápido. Ajá. 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 Eso. 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 No estoy chocando. No estoy chocando ya. Eso es buen presagio, ¿no? Creo. Quiero pensar que es un buen presagio. ¡Uy! 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 Bien, bien, bien. Vamos acá. Y luego aquí es hacia arriba. Y luego aquí es hacia la izquierda. Y luego aquí me meto por estos hoyitos. Pequeñitos. Pequeñitos hoyitos. ¡Ah! ¡Uy! Esto se está acelerando demasiado. Se hace... ¡Uy! Ahí sí me metí un buen guamazo. Pero creo que ya terminé. Lo pasé. No. No, no, no. Estoy equivocado. Todavía falta. Y falta bastante. Paso por el huequito. Estoy pasando por los agujeros más chiquitos. No manches. ¡A ver! ¡Uy! ¡Qué buen guamazo! ¡Uy! ¡Qué buen guamazo! A ver. A ver. A ver. ¿Qué? ¿Pero qué te está pasando, Kratos? No choques. No choques. No choques. No. ¡Y ya! Ya la libré, ¿no? Aquí ya no hay obstáculos. Así que creo que ya esto se terminó. ¡Uf! Por fin. Creo que ahorita mismo a donde me dirijo... Es hacia donde están los jueces. A menos que ya se haya bugueado esto. Esto no. No está bugueado. Simplemente es un camino muy, muy largo para recorrer. Llegamos aquí. Otra vez salen cosas extrañas. Otra vez salen cosas extrañas. ¡Ah! No. Este no lo puedo esquivar. ¿Verdad? No lo puedo esquivar. Bueno. Bueno, perrito. Bueno. Si no te puedo esquivar, no me queda más que golpearte. Golpearte y golpearte. Seguirte. Golpeando. Que según me acuerdo, esto es más difícil de lo que parece. Esto es más difícil de lo que se ve. Creo que después de este perro salen otros cinco. U otros veinte. Sí. Pero sí salen muchos. Salen muchos. Salen muchos. Y yo falto de vida. Y si le pateo a sus perros. ¡Toma! ¡Eso! ¡Ah! Esa era la clave del éxito. Patearle a su perro. Ja, ja. De haberlo sabido antes. No hubiera batallado tanto. ¡Ah! No, no, no. Lo complicado eran estas cosas. ¿Se dan cuenta? Lo complicado eran estos monos de aquí. Ok. Vámonos. Vámonos. Aléjate. 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 Si no me deshago de ese chivo primero, no lo voy a tener tan fácil. Eso es. Eso es. Eso es. ¡Con permiso! ¡Con permiso, señores! ¡Uh! Esto va a estar de a peso. Esto se va a poner bastante canijo. Bien. Vámonos. Vámonos. Vámonos, cáridos. Vámonos. Vámonos. Retirada. 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 Híjole. Ya aquí me atoraron. Ya aquí ya me atoré. Ya aquí ya me atoré. Ya aquí ya me atoré. El perro. El perro. Tiene que morir ya de una vez. Todas. ¡Quémate! 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 Ya tu perro. Me va a matar, ¿eh? Me va a matar. Presiento que me va a matar. Presiento que me va a matar. Y ya no la voy a contar. ¡Nunca! ¡De los nuncas! ¡Perro! ¿Por qué no agarras al perro? ¡Patealo eso! ¡Esa es la clave del éxito! Si ya lo sabes, no sé por qué no lo haces. ¡Pateale a sus perros! ¡Y ya con eso ganas! Suelta más perros, por favor. Suelta más perros, por favor. Si suelta perritos, ya la hice. Si suelta perritos, ya la hice. ¿Saben qué? ¡Ya! Basta de esto, ¿eh? Basta de esto. No pretendo morir en este lugar. Y aparte... Pues... Necesito... Gastarme la ira en algún momento. Porque... ¡Nunca me la gasto! ¡Nunca me la gasto! Así que... En algún momento... Me la tenía que acabar. Y aún así no me la acabé. Aún así... No me la terminé. Pero bueno, ya sin el perro... Creo que esto será más sencillo. Espero que no salga otro, por favor. Esperemos que no salga otro perro. ¡Eso! ¡No! ¡Hijo de su madre! No. No, no, no. Estos no se dejan golpear tan fácil. No se dejan golpear tan fácil. No se dejan golpear tan fácil. No se van a dejar matar. ¡Ay! Si no le doy logro hacer el combo infinito. Cuando están dos... Están más perros. Cuando son dos... Se ponen más canijos. Esto se muere. ¡Vamos! 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 ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Combo infinito! ¡Combo infinito! No. Ya no pude. Vete. Lárgate de aquí. Lárgate. Lárgate. Si los dejo ciedos, a lo mejor podría, ¿eh? ¿Sí se ciegan? Creo que no. Creo que para terminarla de fregar estos monos, ni siquiera se quedan ciegos. A ver. Así. Así. Uno de estos... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece eso, eh? ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece, hijo? ¿Qué te parece eso? Eso. Eso. Bien. Así me gusta. Ahora lo levantamos. Lo dejamos allá arriba hasta que se me pegue la gana a mí. Y lo matamos. Bien. Eso fue todo, ¿no? Eso fue todo. Uf. Uf. Tuve que gastarme mi ira, pero vaya que valió la pena. Podría ser enjuiciado otra vez. Posiblemente. Pero, en vista de que no guardé arriba, voy a guardar aquí la partida y hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario aquí en la parte de abajo. Compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que va aconteciendo en el canal. Yo me despido aquí con los jueces y nos vemos la próxima. ¡Uh! ¡Chao! ¡Nya, nya, 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 n